Hoy, la mafia masista, los delincuentes del MAS, van a enterrar a un nuevo boliviano que ha muerto en manos de su pretensión de quedarse de por vida en el gobierno. Eso es lo que en realidad se juega con esta lucha por el Censo 2023. Miren ustedes, Doña Selva Taborga Cuellar nos cuenta y nos dice que su hermano, Julio Pablo Taborga Cuellar, ha muerto gracias a los intereses y la culpa la tiene el alcalde masista Chambi. ¿Se ha puesto a pensar quién es Chambi? Chambi es el alcalde que ha puesto a Evo Morales como candidato. Él le echó la campaña electoral. Chambi es un empleado de Evo Morales. ¿Qué necesita Evo Morales? El innombrable necesita que haya muertos. ¿Para qué? Para acabarlo a Arce. La pelea hoy día no es entre el censo y no censo, censo 23, 24, no. La pelea es destruir la posibilidad de Arce. ¿Y cómo lo van a hacer? Logrando que hayan muertos, logrando que hayan heridos. Este es el tema de fondo. Miren ustedes, si a Arce le va mal en este conflicto, ¿quién gana? Evo. ¿Por qué? Porque Evo va a decirle a la militancia delincuencial y le va a decir a todo el mundo de que él es la única opción que tiene el más de aquí en adelante. La pelea es entre ellos y por eso miles de bolivianos hoy día estamos durmiendo con el Jesús en la boca. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cuántos delincuentes van a salir a matar mañana. Hay un gran temor en las familias bolivianas. Pero quiero decirles de que no tenemos otra opción que no sea la lucha. Sabemos ante quién nos enfrentamos. Pero sabemos también que hay un Dios poderoso que nos va a proteger. Que Dios tenga en su gloria a Julio Pablo Taborga Cuellar. Y que los masistas dejen de matar de una sola vez.